En el día de hoy vamos a preparar una deliciosa arepa. Empecemos. Vamos a poner el agua, agua purificada, la mantequilla, vamos a echar la canela, la vainilla y la sal, la azúcar, la leche condensada, la voy a preparar así para que no se empegote, la leche de coco. Ahora vamos a poner la funda de marzoica y le vamos a poner una funda y media. Aquí vamos a echar la paza, mis amores, vamos a poner las dos cajitas de paza y ya vamos a comenzar a moverla. Y aquí ya estamos moviendo para que no nos coja grumo. Así va nuestra preparación de nuestra rica arepa de banana o grumos. Bueno, mis amores, aquí vamos, ya estamos. Preparando, ya montando, porque es la arepa dominicana. Bueno, mis amores, así quedó nuestra arepa de guineo. Ahora la vamos a sacar para que te vean el resultado final. Bueno, mis amores, así quedó nuestra arepa dominicana hecha de banana o de guineo. No se te olvide suscribirte, darle like, si te gusta y comentar. Bendiciones, te desea la cocina de Raquel. Dios te bendiga.